Cada año, unos 10.000 argentinos se hacen una cirugía bariátrica, más conocida como la operación para bajar de peso. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Es una pregunta que nos hacen muchísimos pacientes. La cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico, con lo cual el cirujano cambia la anatomía del estómago. Generalmente se reduce el estómago en un porcentaje grande, en el caso de la manga gástrica, y se bypasea el estómago en el caso del bypass gástrico. Las indicaciones de cirugía bariátrica son las siguientes. Paciente obeso mórbido con un índice de masa corporal de 35 o más, con comorbilidades, hipertensión, diabetes, hígado graso, artrosis, o bien pacientes que tengan más de 40 de índice de masa corporal, sin ningún tipo de comorbilidad, y lógicamente en ambos casos que hayan probado todo tipo de tratamiento médico-nutricional para descenso de peso previamente. En cuanto a la edad, si hablamos de ley, la ley habla de 18 a 65, 70 años, pero en realidad no hay un límite de edad. Se hace cirugía bariátrica en adolescentes y se hace cirugía bariátrica en pacientes de más de 70. Por lo tanto, el límite de edad exacto no hay. Existen muchos tipos de cirugía bariátrica. Los dos más comúnmente utilizados son la manga gástrica, que es el procedimiento hoy en día más realizado en el mundo, y el bypass gástrico, que es el procedimiento clásico que se hace del año 1969. Vamos a definir cada uno de los procedimientos. La manga gástrica y el bypass, ambos se realizan por vía mini-invasiva, la paroscópica, con 5 a 7 orificios pequeños a nivel del abdomen, por lo tanto es una cirugía mini-invasiva. Si hablamos de la manga gástrica, la manga gástrica 1 secciona gran parte del estómago y la extrae, es un procedimiento restrictivo, donde el paciente va a comer menos volumen de comida. Y en el caso del bypass gástrico, se genera un pouch pequeño de estómago, de aproximadamente 30 centímetros cúbicos, y se le une una parte del intestino delgado. Es por eso que es un procedimiento restrictivo y mal absortivo a la vez, y uno bypasea gran parte del intestino. Generalmente, un procedimiento de manga gástrica tiene una duración de entre 45 minutos y una hora, y el bypass gástrico entre una hora veinte hasta, puede llegar a ser dos horas de procedimiento. Para poder hacerse esta operación, es necesario tener un índice de masa corporal superior al 40, o si no, entre 35 y 40 con una o dos enfermedades asociadas. Los beneficios que obtenemos con la cirugía son los siguientes. Estamos tratando pacientes obesos, por lo tanto, voy a hacer un paréntesis y hablar que el 25% de la población en Argentina padece obesidad, por lo tanto, es un número muy muy grande, y muchos pacientes van a requerir cirugía bariátrica. Aparte de regularizar un descenso de peso para que el paciente esté saludable, lo que uno hace es disminuir, no curar, entre comillas, pero sí controlar muchas de las comorbilidades asociadas a la obesidad, como son la hipertensión, la diabetes, hígado graso, artrosis, entre otras. Entonces, aparte de que el paciente cambie hábitos para que pueda tener un estilo de vida saludable, en cuanto a su alimentación, en cuanto a ejercicios, en cuanto a descanso, también vamos a lograr que, con un control de peso adecuado, pueda tener una vida mucho más saludable y sano. Cuando hablamos de pérdida de peso post cirugía bariátrica, uno espera que la pérdida de peso sea para siempre. Está descripto en toda la bibliografía que para obesidad mórbida la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento a largo plazo. Dicho esto, lo más importante acá es el cambio de hábitos. Si uno no cambia hábitos, que es lo que decíamos anteriormente, una buena alimentación, un buen descanso y actividad física diaria, siempre está la chance de reganancia de peso. Si uno habla de estadísticas mundiales, el 30% de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica pueden llegar a reganar peso. Es por eso que no solo intervienen los cirujanos en este tipo de cirugías, sino todo un equipo multidisciplinario que trabaja en forma interdisciplinaria con nutricionistas, psicólogos, profesores de educación física, salud mental, para que el paciente logre cambiar hábitos y ese descenso de peso sí pueda ser duradero y para siempre. Después de la cirugía, el paciente permanece internado un día, en realidad una noche, son 24 horas de internación. Se va a la casa, hay equipos que dejan un drenaje y otros equipos que no. Y generalmente toda la recuperación la hace en la casa, se va caminando como cualquier cirugía laparoscópica, mínimamente invasiva, lo que sí en la cirugía bariátrica es un poco más paso a paso el tema de la alimentación posterior. Es por eso que la recuperación final básicamente va a tardar entre 15 y 21 días. La alimentación después de la cirugía a largo plazo es exactamente igual que pre-cirugía, pero lleva una adaptación. Pacientes que operamos nosotros de cirugía bariátrica, llevaban toda su vida comiendo de una forma, al alterarles anatómicamente el estómago, tienen que reaprender a comer. ¿Qué significa reaprender a comer? Tomarse su tiempo y dedicárselo exclusivamente a la alimentación, porque si no van a ser errores dentro de la evolución y esto hace que el riesgo de regalancia de peso exista. Específicamente en los días posteriores hay una etapa de dieta líquida, otra etapa de dieta procesada y después el paciente come lo que come habitualmente en el preoperatorio, pero en volúmenes mucho menores, que es lo que hace que el descenso de peso lo logre. Este descenso de peso total lo va a lograr a los 18 meses, que es cuando se equilibra totalmente el organismo del paciente post-cirugía. Aproximadamente el 75% de los pacientes obtiene un muy buen resultado después de realizarse esta operación, siempre y cuando logre mantener un estilo de vida saludable. Si querés ver más de estos contenidos, seguinos en todas nuestras redes.